La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias José Antonio y Vicente que también están en la pista de salida Gracias a todos vosotros Y a este gran grupo de sacerdotes que estáis aquí A este presbiterio diocesano Muchas gracias Y gracias por vuestra tarea Y a los diáconos Cómo no A todos los seminaristas De los dos seminarios también que estamos aquí Gracias Juan Antonio Superior de los Franciscanos Y gracias José Granados El director de los discípulos de los Sagrados Corazones Que hoy se ensamblan en este sacramento tan diocesano Y vuestras familias Y vuestras comunidades cristianas Felicidades a todos ellos Yo soy la vid Vosotros los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí No podéis hacer nada Cristo es la vid Es el tronco La cepa Que da vida Y la sabia Que posibilita el fruto En cada uno de los sarmientos Separados de este tronco No somos nadie Hoy venimos aquí Para vivir un momento muy importante En la vida de nuestra iglesia Somos diversos, sí Como los sarmientos Pero todos participamos del mismo bautismo Un bautismo regalado y fecundo En medio de una ciudad Que quizá ha olvidado su centro Y que cada día Está más llena de pozos contaminados De periferias existenciales De barreras Y de ciudades dentro de la misma ciudad Y venimos hoy También tocados Tocados por ese individualismo Que se nos mete impúdicamente También en la vida de fe Y provoca tantas soledades Tantas comunidades Cerradas en sí misma Y nos hace el individualismo así Perder la frescura Del encuentro con las personas Que es lo más maravilloso Pero aquí estamos Somos un puñado de creyentes Llamados por el Señor No somos mejores que nadie Solo Nos sentimos convocados A darnos cuenta De lo que en realidad somos Por eso Y porque hemos caído en la cuenta De la llamada que tenemos Cada uno de nosotros Hoy Nos reunimos con mucha alegría Que se nota Para pedir al Señor La consagración De estos hermanos nuestros Que Él mismo ha elegido Para el ministerio presbiteral Él es La sabia Que nos da vida Él El que nos regala Las diversas vocaciones Y el que asegura La vida de esta iglesia Toda ella ministerial Una iglesia en la que Como en la vid Compartimos todos Vida y misión Y en la que Solo caminando juntos Como pueblo Daremos fruto Solo juntos Como pueblo Y daremos El fruto Que es del Señor Y que no es para nosotros Sino para todos aquellos Que necesiten El frescor del Evangelio Y de la vida en Cristo Cercanía Sí Cercanía es la manera Para permanecer En la vida de Cristo Que nos ha planteado El Evangelio El Papa Francisco Nos ha hablado Muchas veces De esta cercanía Y os habló a vosotros Y os habló a los seminaristas En la última audiencia Que estuvimos con él Habló de las cercanías En las que Nos debemos enraizar Son cuatro La primera Es la cercanía a Dios En la oración En los sacramentos Y singularmente En la celebración De la Eucaristía La segunda Es la cercanía al obispo Se trata De estar afectiva Y efectivamente cerca Solo así Tendréis unidad Y podréis ofrecer unidad Ayudadme Ayudadme a estar cerca De vosotros Se trata De un movimiento Que suscita comunión Pero que discurre En dos direcciones Hoy Hoy Quedáis constituidos En colaboradores Del obispo Ayudadme A estar cerca De vosotros Y así De todo el pueblo De Dios La tercera Es la cercanía Entre el presbiterio Diocesano Quedáis vinculados A un colegio Presbiteral No sois sacerdotes Solos Nunca Formáis parte De una comunidad Presbiteral En continua interacción Dependiendo unos de otros Decidiendo juntos Corrigiéndoos juntos Y remitiendo unos A los otros Nadie Es sacerdote Por libre Y por fin La cercanía Con el santo Pueblo de Dios Ninguno de vosotros Se ha hecho cura A sí mismo Os habréis Y os habéis preparado Y estudiado Como debe ser Pero vosotros Habéis sido elegidos Señalados De entre el pueblo De Dios De entre los armientos No para constituir Una élite especial Sino para seguir Entregándole Vuestra propia vida No olvidéis nunca De donde venís Acordaos siempre De vuestra familia De vuestras comunidades De los lugares Por donde habéis pasado De la gente De todo tipo Con la que habéis tratado Sois sacerdotes Para que Cristo Siga Está ofreciéndose A su pueblo santo Y para ayudar A que el pueblo Pueda ofrecer A Dios al mundo Por eso En este día hermoso En el día De vuestra ordenación Presbiteral Os pido tres cosas Os pido tres cosas Y os prometo Una cuarta Lo hago Un poco inspirado En la sencillez Del evangelio De hoy Lo primero Que os pido Es que seáis Constructores De comunidades Sinodales Vivas Vivas y significativas Allí donde estéis Ahora el seminario Ya se acaba Y llega el momento De abrirse A la aventura Del ministerio Ahora Cristo Y lo notaréis Enseguida Se queda con vosotros De una forma nueva Lo iréis descubriendo Pero no lo hacéis solos Debéis Manteneros abiertos A vínculos nuevos Dándole la bienvenida A gente nueva Que llegará A vuestras vidas Y que os va A enriquecer Y os vais A enriquecer Pero No dejéis De seguir creciendo En ser maestros De vida Para mostrar A vuestros hermanos Y hermanas La riqueza Y el potencial De su sacerdocio Bautismal Diremos hoy En la oración Jesucristo el Señor A quien el Padre Ungió Con la fuerza Del Espíritu Santo Te auxilie Para santificar Al pueblo cristiano Y para ofrecer A Dios El sacrificio Y después Cuando os entreguemos Los signos De la Eucaristía Diremos Recibe La ofrenda Del pueblo santo Para presentarlo A Dios En el sacrificio Eucarístico Considera Lo que realizas E imita Lo que conmemoras Y conforma Tu vida Con el misterio De la cruz Del Señor Si hermanos Recibid la ofrenda Para ayudar Que este pueblo Este pueblo De Dios Viva su condición Sacerdotal Sed siempre Cauce Que ayude A discernir Comunitariamente Entre todos Y en clave sinodal Llevad a Dios Las preocupaciones Y las angustias De vuestras comunidades Y de nuestra iglesia Las heridas De nuestra gente Y las alegrías Del pueblo de Dios Y ofreced así De esta manera La vida misma Que se pone En vuestras manos Para que Cristo La ofrezca Al Padre En esta ofrenda De todos Construid comunidades Cristianas vivas Comunidades abiertas Que unidas A la única Y fecunda Viz Ofrezcan sus frutos Testimonios frescos De fraternidad En medio De un mundo Dividido Y polarizado La segunda Ayudad A la comunidad A vuestras comunidades A detectar El paso de Dios Y discernir Los distintos carismas Y ministerios Que Dios Suscita En el seno De cada comunidad Con vuestras comunidades Recibid El encargo De reconocer La presencia Del resucitado Y hacerlo ver Buscarlo Asiduamente En la oración Y enseñad A orar Desde la palabra De Dios Para eso Apoyaos En el don De la vida Sacramental Y dejaos Enseñar Por la sabiduría Por la sabiduría Si los pobres Dejaos Dejaos Interpedal Por la realidad Y por la vida De vuestras comunidades Cristianas Estad Siempre Dispuestos A aprender De este pueblo Siempre Os ayudarán A ser mejores curas Y la tercera Y la tercera Quedad siempre Vinculados A la iglesia Diocesana Ayudadnos A seguir Construyendo Esta diócesis Donde Cristo Es la piedra angular Que nos regala Hermanos diferentes Con quienes Vivir la fraternidad Ayudadnos A caminar juntos Y a discernir Comunitariamente Sabiendo que cada parroquia Cada comunidad Cada sacerdote No es el último Criterio de discernimiento En nombre de Cristo Impulsad El caminar juntos Y haced descubrir A todos Que la iglesia No se agota En la realidad eclesial Que cada uno vive Por rica que fuere Queridos sacerdotes Que estás Y estáis hoy Aquí Acompañad Al pueblo de Dios Y vivid Vosotros mismos La riqueza De esta iglesia Como vid Queridos Consagrados Y consagradas Vivid con Honduras Vuestros carismas Y todos Vuestros compromisos No dejéis De aportarlos Para construir Esta iglesia Que necesita Caminar con vosotros Queridos Laicos y laicas De las comunidades De las comunidades cristianas Rezad Rezad Por vuestros sacerdotes No os canséis De ello Y sostenedles Y al mismo tiempo Valorad Y abrazad Como bien sabéis El ministerio De estos hermanos Dejadles espacio Para que puedan Encontrar Su propio estilo Y enseñadles Lo que el pueblo De Dios Necesita Ayudadles A escuchar Con vosotros Lo que Dios Pide en cada momento Y en cada lugar Nadie se hace cura El cura Se hace con la iglesia Esto Que hoy germina Con fuerza Puede crecer mucho Y dará fruto abundante Siempre con vosotros Queridos todos Hoy Es un buen momento Para que cada uno Desde donde Dios Le ha llamado Diga Sí Cristo nos llama A cada uno Por nuestro nombre Hoy Cada uno Desde el más joven Al más mayor Apoyándose en vosotros Puede decir Señor ¿Qué pides de mí? Queridos amigos Os he pedido tres cosas Y os he prometido Una cuarta En realidad La promesa no es mía La promesa Nos la da el Señor Viene Con la garantía Del sello De su sangre Y de su resurrección Él dice Yo soy la vid Sin mí No podéis Hacer nada Pues ahí está No tengáis miedo No tengáis miedo El Señor Está con vosotros Él Os asegura Su asistencia Todos los días De vuestra vida Hasta el fin De los tiempos Esta tarde La iglesia Que camina En Madrid Os abraza Os reconoce Como suyos Y os consagra Para siempre A Cristo A la iglesia Al servicio De los pobres Y del pueblo Santo de Dios Demos gracias a Dios Crezcamos todos Siendo dignos De tanto derroche De gracia Y tanto derroche De amor Que vamos a recibir Que vamos a recibir A continuación Va a tener lugar La promesa De los elegidos Que ante todos Que vamos a recibir Que vamos a recibir